El cielo estará al lado, habrá ríos en las montañas. Arran unos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente canarias conservan clima primavera. El que me interviene, seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. El que me interviene, seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. ¡Gracias! 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 Seguro de sol, seguro de sol, que el médico me tiene, seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.